¿Qué tal amigos? Pues yo soy Félix Castillo y aquí estamos con el tremendo Lucho. Ay, nomás raza Camilo Torres para la gente que nos está viendo. Patrón, estamos muy contentos en esta casa, nos están tratando como rey. Muchos van a pensar que estamos en San Diego, en La Joya o en Los Ángeles, pero no. O en Venice. No, estamos aquí en Mexicali, en una Venice. En Venice. Estamos en México. En Estados Unidos. En México. Estamos en México en la casa de la familia Morales. Richie, Richie. Richie. Richie, muchas gracias por su hospitalidad y vamos a tener un programa muy agradable. Tenemos grupos musicales, música, entrevistas, cotorreo, pues toda la actualidad en el mundo grupero, lo que está pasando en la música y lo más importante, el chapuzón que te vas a meter a la alberca. Claro que sí, traemos el bikini, traemos el hilo dental, nos vamos a meter a nadar patos compadre. No le cambien porque eso lo vamos a ver de lunes a viernes a la una de la tarde aquí en tu canal y en el programa preferido que es Tres Gruperos. Estamos aquí muy contentos, aprovechando y disfrutando del verano de Mexicali. Por lo pronto, vámonos con una pieza musical, una canción exclusiva, exclusiva, hay que decirlo, aquí en Canal 3, Tres Gruperos, más de 18 años contigo. Música que se graba únicamente para este, nuestro programa Tres Gruperos. Ahí viene ya Julio, el Saico, la Chacha, la Coqueta, todos los compañeros, Raúl, todos los compañeros ya vienen porque vamos a hacer una gran fiesta el día de hoy. Claro que sí, los invitamos que no le cambien. Mi nombre es Camilo Torres, el patrón de los patrones, el señor de las plumas blancas. Félix Castillo a sus órdenes. Tres Gruperos, Canal 3. Tú, Camilo. Tres Gruperos, Canal 3.